Montagüe pues lleva esta semana de descanso señores sin ningún partido de fútbol salvo el sábado que tenemos el clásico contra el Olimpia pero todos estos días pues no hemos tenido ni copa centroamericana ni liga nacional entre entre semana así que lo importante aquí señores es por ejemplo darle vuelta a la página seguir adelante ver qué es lo que tenemos más adelante analizar en lo que hemos fallado durante todo este mes de trabajo que hemos estado compartido uno tras otro es casi cada partido casi cada tres días y partidos muy exigentes en copa centroamericana en liga nacional en la cual Montagua no ha sacado digamos los mejores resultados pero sinceramente creo que en liga nacional Montagua tiene que mejorar mucho tiene cosas que hacer y este tiempo creo que le va a venir bien para analizar un poco y para poder centrarse en lo que viene más adelante el partido que nos espera contra Olimpia nos va a tocar un Olimpia en el cual pues ganó 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 su partido cumplió su partido realmente contra el FAS y va a venir un equipo con un poco más de confianza y nos va a tocar un partido bastante complicado después la siguiente semana seguimos con copa centroamericana contra la liga deportiva la jolense que cerramos el mes de agosto que actualmente estamos pasando cosas que tiene que solventar el Montagua primero enfrentar ese partido contra Olimpia que nos toca el fin de semana el sábado sacar un resultado positivo pero antes que eso Montagua tiene que terminar el pase el cierre de fichajes que es el día este día Montagua posiblemente dé una sorpresa si va a tener una contratación más por ahí hay algunos ruidos de unos jugadores inclusive está en la órbita Wesley Deca que pueda que firme de nuevo con Montagua en el caso de Barreto parece de que el jugador como que se va a quedar en platense pero todavía todavía no se ha definido así que es probable de que Montagua en este día pueda dar alguna sorpresa o no o Montagua se queda con la plantilla que actualmente maneja jugadores en los cuales que tiene un equipo muy competitivo creo que tiene un equipo muy bueno Montagua pero con algunas pinceladas que podríamos hacerlo aún mejor como por ejemplo trayendo un medio de un medio de un medio perdón un centro campista de calidad teniendo muy buen toque de balón un jugador creativo que sea un jugador un 10 por decirlo así un 10 que sea el que maneje el campo que todos lo hemos estado pidiendo y no se ha podido dar creo que Montagua no ha traído ese jugador que todos hemos estado esperando creo que un jugador que sería muy interesante muy valioso para la entidad azul pero todavía no se ha dado creo que Montagua posiblemente se quede con los que tiene pero yo sinceramente confío hasta final del día que pueda darnos alguna sorpresa con algún jugador eso es lo primero Montagua tiene que resolver esa situación cerrar ya el mercado de fichaje que termina este día y bueno ahora estamos de que todo termine y de que posiblemente Montagua traiga un nuevo jugador o no o nos quedamos con la plantilla que tenemos y tenemos que luchar por sacar buenos resultados con lo que actualmente tenemos por otro lado pues el partido contra Olimpia que se viene el próximo sábado que eso vamos a dar la previa obviamente el viernes siempre un día antes para poder analizar sinceramente cómo nos va a venir este partido esta semana nos tiene que traer varias cosas recuperar jugadores de lesiones que sea alguno que está con cansado porque obviamente recuerden un partido tras otro se les dio prácticamente descanso al primer equipo porque en el partido contra el Vida jugó medio plan bueno jugó de hecho nueve jugadores que son titulares no jugaron y eso indica de que Montagua prepara todo el equipo para este sábado contra Olimpia la próxima semana se viene el partido contra la Liga Deportiva Alajuelense que hay que hacer un buen cierre de mes y en general creo que es una semana relajada esta semana pero con mucho trabajo para tener dos partidos muy importantes y muy decisivos para Montagua en el caso de Olimpia porque queremos dar un golpe sobre la mesa y porque queremos saltar a los primeros lugares y no dejar de que Olimpia se nos vaya a siete puntos posiblemente entonces tenemos que tratar de ganar ese partido y con la Liga porque Montagua tiene que sacar la casta y ha sido por ahora el único equipo que está dando el mejor rendimiento en Copa Centroamericana aunque algunos por ahí se enojan y que digan que eso es mentira pues los resultados ahí están Montagua tiene nueve puntos actualmente y los demás equipos están sufriendo Olancho casi fuera bueno, tiene que jugar sus dos partidos el Real España sí está prácticamente eliminado Olimpia tiene una pequeña bueno, tiene una pequeña realmente posibilidad porque depende del partido que le hagan que pueda perder el CAI y en el caso de Olimpia pues tiene que ganar su partido así que si está la semana señores son semanas de tranquilidad de que Montagua tiene que estar centrado en esos partidos importantes una semana en la cual pueden haber sorpresas de nuevos fichajes de contrataciones ojalá que se dé el día de hoy esperemos que sí pero sinceramente creo que esta semana sea para reflexión también de los aficionados para poder apoyar a los jugadores no estar viendo tanto los errores sino que apoyarlos, abrazarlos, acuerparlos y decirles bueno, somos la afición que los apoyamos y que vamos al estadio y que cada uno de ustedes yo también soy uno de los que pago boletos para ir al estadio para poder ver al Montagua y es nuestro dinero y es nuestro equipo y queremos que el equipo le vaya bien así que yo los animo a que apoyemos al equipo esta semana vienen partidos muy importantes pero muy importantes que la próxima semana vamos a estar diciendo qué difícil los partidos que teníamos y los sobrepasamos y ojalá que así sea así que bueno señores más que un video, una reflexión porque si hay cosas importantes que hay que reflexionar del Montagua que poco a poco tienen que irse dando apoyamos al equipo señores como siempre lo digo yo y lo repito todo jugador que se ponga el escudo de Montagua en el pecho yo lo voy a apoyar a muerte señores así que bueno lo dejo por aquí un fuerte abrazo nos veremos en el próximo video adiós